Oribe Peralta elige al jugador de Chivas que puede eliminar al América, y revela si cree que Chivas le da la vuelta al América o no. Continúa en este video para más detalles. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te dé las noticias que salen sobre la manada. Chivas de Guadalajara tiene una misión muy complicada el domingo 21 de mayo para tratar de superar a América y buscar clasificar a la gran final del torneo Clausura 2023, pero el exjugador rojiblanco Oribe Peralta no tiene dudas de que puede lograrlo. Sobre todo aprovechando la habilidad y mentalidad de uno de sus jugadores. El exgoleador compasado americanista antes de llegar a rebaño sagrado aseguró que la eliminatoria no se perdió pese a que las Águilas ganaron la ida en el Estadio Akren con gol de Alejandro Sendejas, pero considera que el Guadalajara debe servir al máximo de su calidad jugadores y experiencia. En ese sentido, Peralta afirmó que el elemento clave para Chivas es Víctor Guzmán, a quien conoce muy bien por haber compartido vestuario en la selección mexicana y además de su talento como futbolista, reconoció su carácter de cara a adversidad, por lo que no tiene dudas cuál es un factor importante para vencer a las Águilas. Dijo lo siguiente al respecto. Víctor tiene muchísima personalidad, lo conozco porque me tocó compartir con él en la selección, muchas concentraciones, cuando estuvo acá en la pretemporada en el incidente que se tuvo que ir. Es un tipo con mucha personalidad y es ese tipo de jugadores, el perfil de jugador que necesita Chivas, fue parte de lo comentó Origel Peralta en entrevista con Tudn. Guadalajara enfrentará a las Águilas el domingo 21 de mayo a partir de las 20 horas, hora del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca. ¿Crees en el turno de Chivas arriba de la cuapa o no? Realmente quiero saber tu opinión, así que déjame saber en los comentarios y hasta el próximo video.